La grotesca visita de Petro a España por Eugenio Trujillo Villegas, director de Sociedad Colombiana, Tradición y Acción. Las relaciones entre Colombia y España siempre han sido las mejores. Para nosotros España es la madre patria y hacia ella se dirigen todos nuestros efectos, pues le debemos lo que somos en cuanto nación. De España recibimos el idioma, la cultura, la civilización y el cristianismo, todo un universo de valores que con los siglos se fueron derramando en forma natural y armónica por todas las naciones americanas. Es por ello que la más importante de nuestras embajadas en Europa es la de España y una visita del presidente de Colombia a España siempre se ha considerado un asunto de la mayor importancia. Es indudable que desde el siglo XVI se creó una leyenda negra contra España, difundida hasta hoy por sus rivales en la conquista del mundo recién descubierto. Esa conspiración fue especialmente articulada por Inglaterra, desatando guerras y piraterías sin nombre contra los dominios españoles. Estas acciones criminales que hoy se castigan con grandes penalidades han sido olvidadas por la historia, pero siempre se mantuvo en el primer nivel de la intelectualidad de Occidente la habitual difamación contra la gesta civilizadora de España. Mientras los demás pueblos europeos aniquilaron las culturas indígenas matando y desesterrando a los indios, los españoles llegaron para quedarse y se unieron a ellos formando familias y picando su futuro en el nuevo mundo. Una leyenda negra que solo dice mentiras. La leyenda negra oculta que España construyó una magnífica civilización en América entre 1500 y 1800. Desde el actual territorio de los Estados Unidos hasta la lejanísima Patagonia, en esos tres siglos se fundaron cerca de mil ciudades, algunas de ellas más pujantes y grandes que las principales ciudades europeas como Ciudad de México. Se fundaron decenas de universidades, siendo las primeras las de San Marcos en Lima y la Pontificia de México, ambas en 1551. Miles de escuelas, colegios y conventos fueron construidas por los misioneros y por la corona, con el fin de educar y civilizar a las poblaciones aborígenes. Millones de españoles se trasladaron a América con sus familias, dando origen a una nueva civilización y a una nueva raza, inspirada en los valores y en la cultura católica. Todo ello impulsado, organizado, financiado y mantenido por la corona de España, que se convirtió en el más poderoso y extenso imperio de la historia, abarcando casi toda América, Filipinas, algunos territorios de Oriente, la península ibérica y parte de Europa. Según decía el rey Felipe II, en sus dominios no se ponía al sol. Pero la leyenda negra inventó la mentira de que América fue despojada de todas sus riquezas para llevarlas a España. Es claro que allá llegaron mucho oro y plata, pero nadie habla de las riquezas que se trajeron aquí para beneficio de los pueblos americanos. Miles de ciudades y pueblos construidos, comunicaciones eficientes, puertos, una inmensa flota naval para impulsar el comercio y el intercambio económico, y decenas de miles de construcciones, muchas de las cuales se conservan en perfectas condiciones hasta hoy. Además, todo lo que había de civilización en Europa fue traído a América para el progreso y la prosperidad de los americanos. Muy pronto surgieron aquí ingenieros, arquitectos y artesanos en todos los órdenes, para diseñar y construir tan vasto imperio. También se trajeron semillas y técnicas para la agricultura y la industria, se trajo la caña de azúcar, el café, árboles frutales, arroz y una cantidad asombrosa de alimentos, tanto de España como de Oriente. Trajeron ganados, caballos, cerdos y gallinas, y cuántos animales había en el mundo y no existían aquí, para garantizar el progreso, la alimentación y el bienestar de la población. Entre los indígenas surgieron verdaderos artistas y eruditos que nada tenían que envidiar a los europeos, y construyeron miles de iglesias, monasterios, palacios y fortalezas que hoy son considerados patrimonio de la humanidad. Tres siglos sin guerras civiles Entre 1500 y 1800 no hubo en la América Española ninguna guerra civil, ninguna guerra de religión y ninguna guerra entre naciones. No era el paraíso, pues tenía efectos y problemas como cualquier nación de cualquier época. América conoció la tragedia destructiva de las guerras civiles después de la independencia, y solo en Colombia entre 1810 y 1900 hubo 7 de ellas, que sumadas duraron casi 50 años. No se entiende entonces por qué se denigra tanto de la colonia, al punto que algunos ignorantes o historiadores de mala fe hablan del yugo y de la explotación española, nada más falso ni más alejado de la realidad histórica. La colonia española fue un periodo de tres siglos de progreso constante, y la república desató un sinfín de guerras civiles en el siglo XIX y no pocas en el siglo XX. Esta visión histórica se hace actual al considerar la visita de Petro a España. La víspera desde el balcón de la casa presidencial, despotricó contra España acusándola de ejercer esclavitud y opresión, lo cual es absolutamente falso. Pero como Petro apenas se habrá leído los pasquines clandestinos que circulaban en las guerrillas del M-19, evidentemente desconoce nuestra historia. Es incomprensible que el rey Felipe no tenga el honor de defender la gesta de sus antepasados, y no se inmute ante los insultos del demagogo marxista que ahora gobierna Colombia. Y le concede las más altas condecoraciones y honores de la monarquía a quien tanto los desprecie. Desprecio por la monarquía española. Y más todavía también desprecio a los ricos, a los nobles, a los educados, a los cultos, a los que tienen señorío y a los que irradian cultura, autoridad y respeto. Y con su discurso ignorante y perverso, inspirado en la lucha de clases y en la falsedad del marxismo, se transporta en el Rolls Royce del dictador Franco, se aloja en un palacio principesco, cena con cubiertos de plata en platos de incrustaciones de oro, ve de champaña en las más finas copas de cristal, y se hace conceder honores y cómicos naciones como la orden de Isabel la Católica. En realidad, Petro desprecia todas esas cosas, y si pudiera, las mandaba a dinamitar por cuenta de la primera línea, que está dispuesta a ejecutar la revolución anarquista de sus sueños. Lo de Petro es una actitud de total ignorancia e incoherencia, de suma contradicción entre lo que piensa y lo que vive, que es honor para Colombia. Bajo estos parámetros, no hubo un solo día de gira europea, donde esta dictadura de la estupidez y de la ignorancia no se reflejara en la comitiva presidencial. Entre los muchos dislates, está la negativa al usar el traje protocolario en la cena ofrecida por el rey en el Palacio Real, el uso de tenis por parte de una ministra ignorante, la no asistencia al desayuno con los más importantes empresarios de España, y los bailes de la primera dama en las calles de Madrid. Y por último, citará la comitiva presidencial a las 4 de la mañana para el viaje de regreso a Colombia, pero el presidente hizo esperar a tripulantes y viajeros hasta las 10 de la mañana, con grave riesgo para la seguridad del vuelo. En realidad no tenemos gobierno ni gobernantes, tenemos una pesadilla que debe terminar pronto para el bien de Colombia y de los colombianos.